hoy le voy a hacer una sorpresa de amiguito que nunca olvidarás pero le voy a hacer hoy le voy a proponer una locura voy a decirle que vamos a hacer una competencia de aquí hasta llegar a las cabañas bambú entonces obviamente yo voy a perder yo pero si tu ganas te voy a hacer una cosa que nunca olvidará así que me encanta me encanta vamos a esperar que vuelva a proponer más una competencia quiero poner una competencia de aquí el que llega primero tiene que pierde tiene que hacerle una sorpresa que nunca olvidará he hecho estamos listos a la cuenta de 1 2 y 3 3 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 13 13 15 15 11 12 13 13 14 15 16 16 20 20 21 21 21 22 22 otra carrera otra vuelta y de trampa bueno todo se le comió primero me ganó la sorpresa la sorpresa que le voy a dar unas amigas me tienen todo preparado ya así que sigan viendo ah